La reducción de los niveles de contaminación del aire desde que se decretó el confinamiento de las personas en su casa para frenar la expansión del coronavirus mejorará la visibilidad de los eventos astronómicos del mes de abril, como el que tendrá lugar la madrugada de este miércoles, en la que se va a contemplar la conocida como Superluna Rosa. En este momento será cuando el cielo se iluminará más de lo habitual al estar la Luna en el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Denominarla rosa no es por el color de la Luna, sino que proviene del florecimiento en estas fechas de una planta silvestre de ese color en Estados Unidos. Según el Departamento de Meteorología de Meteoret, probablemente este será el plenilunio más grande y brillante del año, ya que el tamaño de la Luna se incrementará un 7% y el destello aumentará un 15%.